Los hábitos de vida saludable y la detección temprana son claves para la lucha contra el cáncer. Esta es información de salud en Sonson TV Noticias. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, servicio de consulta médica especializada. Separe su cita en el 869 2086. IPS Santa Mónica. La Organización Mundial de la Salud conmemoró este sábado, 4 de febrero, el Día Mundial contra el Cáncer, con el objetivo de crear conciencia y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. Ya se ha demostrado que ciertos hábitos hacen que se aumente la incidencia de los tumores, de diferentes tumores. Por ejemplo, el cigarrillo. Es increíble que todavía haya gente que fume, pues una vez que ha aterrado. No solamente a nivel de cáncer, sino a nivel de muchas otras enfermedades como el EPOC. Y la gente sigue fumando. Es increíble cómo destruyen su vida. El cigarrillo se ha detectado que es causante de múltiples cánceres, no solamente del pulmón, de estómago, de colon, de próstata. Aumenta la incidencia porque esa toxina se va por la sangre. Tiene más de 2.000 tóxicos, de los cuales más de 1.000 son cancerígenos, producen cánceres. La gente obesa aumenta el cáncer de seno, aumenta el cáncer de colon. La gente es sedentaria, entonces necesitan hacer ejercicio, tomar mucho líquido, comer sano, evitar fritos. Los fritos, las carnes rojas en exceso, muy abundantes, llevan a más cáncer de colon. Entonces mire todo eso que la gente sinceramente no quiere tomar en cuenta, cambiar su estilo de vida. Se ha luchado mucho y la gente persevera en su quietud, su mal comer y hábitos que llevan al cáncer. Un porcentaje importante de cánceres pueden curarse mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, especialmente si se detectan en una fase temprana. Uno de los cánceres más comunes en la mujer es el cáncer de cerviz. Entonces está la citología, próximamente va a haber un cambio excelente, ya después en su momento, cuando ya Colombia lo asuma, vamos a ver. Pero por ahora está la citología. En el seno, mirar la familia, a qué edad le empezó, si algún familiar tiene cáncer de seno. Si le empezó a una edad temprana, pues debe empezar el tamizaje de mamografía tempranamente. Cuando no hay historias, uno habla a los 40, a los 40, a los 40, a los 50, una mamografía. En el hombre, depende de la familia, si hay cáncer a los 70, 80 años, si queda a los 50, pero el tamizaje de cáncer, el examen de antígeno específico de próstata. Mire, hay historia de cáncer de colon en la familia, después de los 50, a no ser que sea más temprano en la familia. Si no, es que le dio a los 60, lo detiene, empieza el tamizaje de sangre oculta en heces. A nivel de cáncer de estómago, pacientes que no mejoran con olodemoperasol o los medicamentos y siguen con fatiga, y si de pronto fuman, o si de pronto son tomadorcitos de trago muy frecuentes, o sobrepeso, obesidad, deben hacer una endoscopia. Según un informe entregado por el Ministerio de Salud, en Colombia mueren anualmente alrededor de 33 mil personas a causa del cáncer.